Amigos, todos, reciban todas y todos ustedes un abrazo muy afectuoso de parte de Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura del Gobierno de México y del antropólogo Diego Prieto Hernández, Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes hubieran deseado estar aquí, pero que por cuestiones de agenda no pudieron hacerlo. Cuando existe una intención clara, capaz de sumar talentos y voluntades, suceden cosas extraordinarias, como esta que hoy nos tiene aquí reunidos. Y vean cuántos somos y vean que estamos dispuestos a celebrar. Desde el comienzo, esa intención fue celebrar nuestro patrimonio cultural de todos los mexicanos en forma de un encuentro festivo, gozoso e itinerante, que como proyecto tomó el nombre de INAFES. Este proyecto de difusión cultural, impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del INAF, se propuso visibilizar la riqueza patrimonial de los Estados y conjugar multidisciplina la diversidad y la magnitud de las tareas y responsabilidades que definen a INAF, organismo federal encargado de la investigación, conservación, salvaguarda, protección legal y difusión del patrimonio paleontológico, arqueológico, antropológico e histórico de México. Para hacer realidad este INAFES fue necesario el impulso organizativo y la complicidad de dos coordinaciones nacionales del INAF, la de museos y exposiciones a cargo de una persona talentosa y solidaria como Juan Manuel Garibay y la de difusión y por supuesto el trabajo coordinado y cercano de los centros INAF, que son el pilar de nuestra institución en los estados. Sin embargo, la fórmula, intención clara, más propósito, más coordinación, le faltaba un ingrediente esencial, me refiero a la participación local, cuya creatividad y entusiasmo han contribuido a definir el rostro del INAFES y para muestra un botón. En marzo de este año, el INAFES tuvo una primera expresión en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo con un programa de presentaciones editoriales, documentales, talleres, venta de libros y la exposición 83, aniversario del INAFES.